¿Qué es la Sorteando Difficulta? ¿Qué es la Sorteando Difficulta? Hay una África del Norte, Nordsahariana, que participa del mundo euro-mediterráneo. Y hay una África Subsahariana que tiene características diferentes, aunque todos participan del mismo espacio continental. Entonces, las generalizaciones pueden resultar a veces erradas. Hay mucho de zonas grises en estas generalizaciones. Y, incluso, lo que tenemos que tener muy en claro es el rol de los medios en torno a las miradas que se tienen sobre África. Y, particularmente, las miradas que se tienen sobre los conflictos. Sabemos que, de alguna manera, tenemos un mundo eurocéntrico que tiene una mirada occidentalizada de las cuestiones que pasan en África y también que tienen una mirada cegada por los propios intereses de las empresas occidentales o de los gobiernos occidentales en torno al continente africano. Por lo cual, no es lo mismo leer un conflicto desde la prensa francesa, de la prensa norteafricana, o los journals más importantes de la época, que leerlo de los propios africanos. Incluso porque los propios africanos también tienen miradas diferentes de una misma situación según sea la formación y la institución a la que pertenezcan. Esto hace que haya variedad de lecturas, variedad de miradas y que es bastante difícil llegar a la médula del conflicto aun cuando podamos tener una lectura que podemos llamar eurocéntrica o occidental. La segunda cuestión interesante es que no podemos separar las cuestiones domésticas de las cuestiones sistémicas cuando estamos hablando de los conflictos. Es decir, lo que pasa a nivel del sistema internacional en general y de aquellos que determinan las reglas de juego del sistema internacional afecta directamente lo que está pasando en el continente africano. Que a su vez, siempre y ahora a pesar de la vida, de la escasa vida independiente, llamémosle de 50 años que tiene en estos países, ha sido más objeto que sujeto de las relaciones internacionales. La otra cosa que debemos decir también es que cuando estos estados se independizan hay una construcción, llamémosle artificial, de los estados en función de lo que fue el gran reparto de África en el Congreso de Berlín de 1884-1885. Recurro a la historia, no para aburrirlo, sino con el claro objetivo de que ayude a explicar la naturaleza y el tipo de conflictos que tenemos hoy y las novedades que se incorporan con los nuevos cambios sistémicos. El Congreso de Berlín de 1884-1885 repartió las fronteras del continente africano, tal cual quedaron marcadas con las interpendencias y quedaron ratificadas por una declaración del año 64 de la Organización de la Unidad Africana, que es la OEA africana. De esta manera, la intangibilidad de las fronteras marcó un condicionamiento doméstico a las distintas etnias que se vieron separadas y que van a ser una de las bases de los conflictos africanos. Si uno mira, pero esto no es novedad. Uno está diciendo que es Berlín, pero también es Stalin. En Asia Central dividió las fronteras cómodamente en función de los propios intereses. O sea, esta cuestión de balcanizar no es propia del continente africano, sino que es propia de la historia de las potencias dominantes y de los repartos territoriales. Ahora, ¿qué sucede? Con Berlín y después con las independencias se construyen estados que son estados de alguna manera estructuralmente débiles. Estados que no tienen la historia de la construcción estatal de España de Europa. Son estados que no terminan de consolidarse cuando ya empiezan a ser objeto de disputas intermétricas y de disputas entre las propias regiones. ¿Por qué esto? Porque la década del 60, que es la década de las independencias, es la década en principal de los conflictos contra las potencias coloniales para adquirir una independencia. Que se pensaba que con la independencia política venía el desarrollo económico y venía el progreso. Esto no es así. Y la década del 70 es la década de los problemas económicos, de los intentos de resolverlo a través de procesos de integración fabricados a imagen y semejanza de la Unión Europea. Es la década de la inestabilidad política, de conflictos entre los estados, donde, usando el problema de las etnias y de las disputas interinterritoriales, hay una intervención o un traslado de la Guerra Fría al continente africano. ¿Cómo sucede también en América Latina y cómo sucede en Asia? En América Latina sabemos que tenemos la disputa entre gobiernos militares y luchando contra el comunismo, en Asia el ejemplo más claro que no, y este traslado al continente africano de los conflictos donde intervienen las grandes potencias, muestra también que si bien en el norte hay distensión, distensión entre las superpotencias, en el sur, en todo el sur, que hoy se lo llama sur global, pero que hasta hace poco era tercer mundo o simplemente sur, en el sur hay conflictos entre los estados con intervención directa de las potencias en búsqueda de ampliar las áreas de influencia en este famoso tablero y esta idea del dominó. La década del 80 cambia algunas cosas en África pero también promueve conflictos. Continúan los conflictos de la década del 70 pero a su vez hay un tema mayor que es el pago de la deuda que también afecta a los países africanos como había afectado América Latina. La diferencia es que la deuda que tiene Latinoamérica con los acreedores es mucho mayor que la deuda africana pero la relación de cada país con su propia deuda y su PBI es tan importante y entonces se aplica en África lo que se llama el programa PERC que es similar o que después tiene su connotación en la década siguiente en América Latina con el famoso consenso de Washington. También olvidé de decir la década del 70 es una década de mucha conflictividad de muchos golpes de Estado porque hay un problema de Estados que no terminan de consolidarse de grupos étnicos que tienen una disputa por el poder político a tal punto que la década del 70 se llegó a llamar o los procesos se habló de una latinoamericanización de África por los golpes de Estado que estaban ocurriendo en el continente en ese momento. les decía entonces volviendo a la década del 80 que hay una relativa disminución de conflictos pero a su vez los planes de ajuste estructural que se empezaron a aplicar en el 80 conflictuaron y provocaron crisis regionales y todos sabemos que las crisis económicas también promueven la conflictividad tienen estabilidad política. El fin de la Guerra Fría pareció traer al menos para el África la tranquilidad de que no iba a haber injerencia en los asuntos internos de los Estados. Recordemos que cuando a nivel global entre las dos superpotencias se va negociando lo que se llamó la neodistensión entre Gorbachev y Estados Unidos uno de los temas centrales de la disputa es la resolución de los conflictos y el descenso progresivo de la intervención de las superpotencias. Por lo tanto el fin de la Guerra Fría trae de alguna manera la disminución o la expectativa de que iba a haber una disminución de los conflictos. No obstante esto también trajo el fin del chantaje entre el Este y el Oeste. Es decir los países africanos que en su momento podían recurrir a la negociación entre el Este y el Oeste ese problema desaparece. Y las guerras los conflictos en África terminan o se limita con conflictos entre los Estados por la disminución de la participación de la superpotencia pero se incrementan los conflictos intraestatales. Conflictos por disputas domésticas étnicas no diría étnicas sino tribales porque desde la perspectiva africana se siente que tribal es un concepto occidental entrando etnia es un concepto local. Se incrementan las disputas domésticas y tenemos guerras como la de Liberia la de Sierra Leone o conflictos internos como el caso de Angola que fue una guerra que duró más de 27 años pero una guerra como el caso de Angola que persiste y sobrevive gracias a la intervención indirecta de la superpotencia o de los intereses occidentales. ¿Por qué? Porque desde el 75 en Portugal se retira porque cae el imperio portugués y las fuerzas locales que comienzan una negociación que termina en una guerra civil la posesión de diamantes y la posesión de petróleo en el caso concreto de Angola hacen que estos recursos alimenten los conflictos y las guerras hasta prácticamente el 2002 desde el 75 al 2002 que la situación termina con de alguna manera el fin de esta guerra y la caída de uno de los oponentes. También para la década del 90 hay otro dato relevante que llevaría a pensar o explicar por qué en el inicio del siglo XX disminuyen los conflictos. Porque en realidad con el fin de la guerra fría triunfa el modelo neoliberal triunfa la democracia y triunfa la economía del mercado. Entonces los países africanos después de la reunión en Francia de la OE se ven obligados a instaurar procesos de redemocratización o de avance hacia la democracia. Ejemplo máximo es el caso de Sudáfrica. O sea yo no estoy negando la lucha anti-apartheid ni estoy negando la lucha de los frontline states ni estoy negando la lucha del ANS en el exterior. Pero lo que quiero decir es que hubo condicionantes sistémicos que hicieron que también el conflicto sudafricano como otros llevara a una salida pacífica. De todas maneras la década del 90 que trajo consigo este proceso de democratización también trajo algunos conflictos y trajo consigo el desinterés de Occidente por el África. Se hablaba del afro-mesimismo se hablaba de la fatiga del donante y entonces el continente africano quedó casi sumido en lo que fue llamado el objeto de la cruz roja internacional. Voy a pasar algunas para que acá lo tienen esto es solamente para que tengan la idea de África en perspectiva. Está en la superficie de algunos países del mundo incluida en el continente africano que tiene mil millones de habitantes o sea casi está alcanzando a la India términos globales que no así la India que es la segunda ¿cierto? Porque está China con mil treinta y cuatro mil dos mil tres la India o el continente africano llegado a mil millones de habitantes. Esto es lo que yo le decía la década del sesenta es la década de las independencias la década del setenta es una de las décadas donde la disputa este o este y los conflictos entre los estados aumentan se profundiza en los ochenta y a partir en los noventa y a partir de la década de finales de la década de noventa en principios del siglo XX hay una cierta disminución de los conflictos que en el siglo que en esta última década se han vuelto a alimentar es como que se ha vuelto a echar fuego sobre estas cenizas que no estaban todavía apagadas ¿y esto por qué? acá vamos a ver lo que vuelvo a decir todos los los conflictos que hubo entre setenta y cuatro y el dos mil tres por una cuestión de economía de tiempo es que traje los mapas y me voy a explicar cada uno de los conflictos y simplemente me voy a referir a apreciaciones globales estos conflictos son los conflictos del noventa que tenemos unos cuantos datos para poder observar qué es lo que está pasando en África durante la década del noventa los conflictos del siglo XXI como ustedes verán son mucho más acotados más restringidos y aquí vamos a hacer un pequeño parate en un sentido en un sentido ¿cuáles han sido y son las causas del conflicto? un tema es la cuestión étnica y la cuestión de las fronteras otra cuestión son algunas demandas de grupos sobre autodeterminación pero finalmente la más central muchos han acusado han acusado a las etnias por disputas usando la palabra tribal en realidad desde mi entender las etnias disputan por poder político de la misma manera que los partidos políticos occidentales disputan por espacios del poder político y el poder político también está vinculado al poder económico o sea a la captura de los recursos entonces vamos al último tema que es la cuestión de que África es una caja de Pandora respecto a la cantidad de recursos naturales y ahora les creo que va a venir un mapa respecto a los recursos naturales África contiene recursos tradicionales como gas petróleo oro diamantes y toda una serie de minerales que son fundamentales para las nuevas tecnologías como por ejemplo entre otros el Coleman los celulares la computadora no podrían existir si no fuera digamos por la utilización de ese mineral o sea que los recursos naturales han hecho que estas disputas de poder étnico pero también las podemos leer como poder político si las tiramos desde occidente tengan que ver con la captura distribución y venta de estos recursos naturales pero últimamente se han agregado otros factores que no sean solamente la posición de los recursos naturales es lo que se llamó en algún momento la maldición de los recursos sino que el último factor es la cuestión religiosa por una parte tradicionalmente los grupos africanos eran animistas y lentamente y sobre todo a partir de las independencias ha habido un avance del islamismo por el norte y por el este a ver si y entonces a ver si vamos con todo eso tanto solo como pasemos bueno quizá muestro esto y después vuelvo al mapa del islamismo para no ponerme detrás por favor aquí tenemos lo que son los conflictos al presente solo para mostrar conflictos que llamamos civiles o conflictos domésticos participación de la ONP que hay mantenimiento de paz de Naciones Unidas y también hay todo un proceso de involucramiento regional de la ahora African Union o Unión Africana en como en la intervención para la pacificación regional se ha intentado casi en traer la doctrina monro en África en el sentido de que África para los africanos y entonces a través de cuestionables políticas que no es el momento como la NIPA New Economic Partnership for African Development o African Renaissance que pueden ser discutidas si son caballos de Troya del occidente o si son netamente africanas se ha reclamado la participación africana como también fue el caso de la ECOWAS que es un proceso de integración de África Occidental donde se pidió a la ECOWAS que armara un grupo de intervención pacificadora que fue la ECOMO para intervenir en los conflictos de Venecia y Raleón hoy son otros los conflictos Marí Libia Egipto Sudán el conflicto de Sudán que se dividió en dos que es Sudán del norte y Sudán del sur Sudán que también tiene el problema doméstico religioso de la FUR que todavía siguen y que son cuestiones que se puede prender la pequeña llama y provocar un incendio mucho mayor de la desesperada así como se ve en la República Centroafricana y en el Congo otros conflictos que tienen características diferentes es el caso por ejemplo del conflicto en Nigeria que tiene dos problemas muy serios por una parte Boko Haram que son sectores islamistas que hoy no responden a una cabeza única que están diseminados en el norte en Nigeria y en el este y tiene movimientos secesionistas en el sur en el delta del río Níger que es donde está el petróleo que recuerda Biafra desde la década del 70 también tenemos Somalía con problemas que a pesar de que desde el 2012 hay un gobierno reconocido internacionalmente están los piratas Somalíes pero donde además es notable que es un negocio internacional porque los piratas Somalíes capturan barcos que están ya asegurados y cuyo rescate se negocia en Ginebra con las empresas aseguradoras o sea que ahí creo que hay hoy digamos una mezcla además de los conflictos en vivo tradicionales de conflictos donde el nivel es el crimen organizado la criminalidad organizada que muchas veces se disfraza de conflictos religiosos y conflictos religiosos que son focos que se van prendiendo y apagando alimentados directa o indirectamente por Al-Qaeda y por otros grupos fundamentalistas bibliográficos como es el caso por ejemplo de Libia que es un desmembramiento sin retorno y donde hay grupos yihadistas y grupos de Lisis que van a trasladar el conflicto a otros lugares de la región como efecto dominó tal es el caso de Malibia tiempo bueno pasemos rápido entonces aquí tenemos las ONP ustedes van a ver que gran parte de las ONP que están hoy en el mundo pertenecen o están localizadas en el continente africano acá tenemos otra cuestión que no es menor y que con esto el siglo XXI cambió algunas cosas del afropecinismo se pasó al afrooptimismo y en parte tuvo que ver con la llegada de China los chinos llegaron al continente africano ofreciéndolo dinero negocios compra de recursos sin ninguna condicionalidad ni democracia ni estado de derecho y de alguna manera con la llegada de los chinos también llegaron los otros emergentes y los occidentales que habían supuestamente perdido interés por la fatiga del donante por el afropecinismo volvieron a instalarse en el continente africano el comando africano que se instala Stuttgart por ejemplo Estados Unidos que durante toda la guerra fría prácticamente no tuvo intervención en el continente africano ahora la tienen los franceses la siguen teniendo salvo la base de Senegal que de gobierno sigue teniendo bases y los chinos no tienen bases pero tienen negocios por eso es que en algún momento y exagerando exagerando pero para ser provocativa yo planteaba que hoy tenemos de Berlín a Beijing ¿por qué? y estoy haciendo un juego de palabras exageradas ¿por qué? porque en Berlín se repartió el continente africano y en la reunión que hubo en Beijing en el 2000 donde China despliega su seducción y sus intereses en el continente africano invitando a todos los líderes africanos a la primer gran reunión que después se va a producir cada X tiempo y que va a mostrar el desembargo chino cambia cambia la filosofía y cambia la faz del continente africano que ahora como dijo Bocoló en la década del 70 el investigador historiador francés volvemos al continent con Boaté otra vez en el continente deseado y hay desembargo de Brasil mismo de Argentina que con un nivel mucho menor que bueno acompañando o intentando intentando jugar en el presencia militar extranjera pasemos lo rápidamente esto muestra por ejemplo las diversidades que tiene el continente en cuanto a los grupos etnolingüísticos para mostrar que no es homogéneo y para mostrar que estas que estas diferencias diferencias étnicas pueden llegar a ser de alguna manera un un foco de atención y un foco de crisis el tema de los idiomas también porque si bien se mantiene el idioma del colonizador como el idioma digamos que los comunica también es cierto que el Swahili y el Bantú son dos lenguas tradicionales no menos importantes un dato no menor que es el mapa de las religiones como hay cristianismo islamismo religiones indígenas y religiones islutas fíjense que hay un predominio muy importante del islamismo si este es otro mapa donde muestra la superposición de las religiones acá tenemos principales recursos naturales para ver cómo o para mostrar por qué África es el continente con Boaté nuevamente y que si en algún momento bajó el perfil del interés bajó el perfil del interés exclusivo pero las inversiones las explotaciones de los recursos naturales siempre estuvieron a la orden de vida y son los gobiernos africanos también tan responsables como aquellos que vienen a lucrar con las riquezas yo creo que después de 50 años de independencia después de 50 años de independencia es responsabilidad ya de los líderes africanos pensar de qué manera tienen que disminuir los conflictos y promover el desarrollo de sus países utilizando los recursos naturales o sea que los recursos no sean la causa del conflicto sino que promuevan el desarrollo de los pueblos bueno muchas gracias porque no se nos hagan gracias gracias